Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el bicampeón mundial, el nellandés Max Verstappen porque Max Verstappen ha conseguido en el reciente Gran Premio México un récord absoluto de triunfos en una misma temporada y bueno, nunca antes un piloto de la máxima categoría había logrado muchos triunfos en una misma temporada los más de 70 años de historia del mundial de Fórmula 1 y bueno, todavía le queda un récord por batir porque de hecho estoy apostando que para el próximo año sea 2023 Max Verstappen iguale a otras leyendas tales como Ayrton Senna o Niki Lauda y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, giro de guión totalmente inesperado la de esta temporada 2022 Fórmula 1 que comenzó con un doble abandono del nellandés Max Verstappen en las tres primeras competencias que finalizó con el récord de victoria en una misma temporada en un año que parecía predestinado a Scuderia Ferrari bueno, hasta en 14 ocasiones se ha visto al piloto nellandés oriundo de Hassel Bélgica a la bandera Cuadros en la primera plaza en un año donde problema, fiabilidad además de eso, solo perdió la victoria en Mónaco donde Checo Pérez acertó estratégicamente, bueno, Silverstone donde una pieza de un coche descubrió al Fatauri y seccionó el fondo de su monoplaza de Red Bull Racing haciéndole perder rendimiento, Austria donde no pudo contener a Charles Leclerc y Singapur donde un error estratégico en la clasificación formó una remontada y con ella uno de los pocos errores no forzados del piloto nellandés en la actual temporada y bueno, posiblemente el de Singapur sobrevuele la mente del piloto nellandés porque no había tenido aquel fallo en clasificación cuando Red Bull Racing subestimó el consumo de combustible y Max Verstappen se vio obligado a abortar su vuelta rápida y bueno, México había logrado su noveno triunfo de este año lo que significaría igualar un récord que hoy en día está a manos de Sebastián Betel y bueno, pero esta situación evitó que todavía con dos competencias por delante Max Verstappen logre el récord absoluto con un total de 14 victorias en 20 competencias y bueno, dejando atrás a las 13 que consiguieron en la temporada 2004 el alemán Michael Schumacher y las 13 en 2013 Sebastián Betel y bueno, es cierto que es un récord que cada año se volvió más accesible gracias al aumento paulatino del calendario pero en porcentaje victorias también destaca Max Verstappen que consiguió un 70% del total y de ganar las dos primeras competencias que quedan superarían al anteriormente citado Michael Schumacher que en 2004 sumó un 72% de sus triunfos el piloto neerlandés lograría el 72,73% de los triunfos quedando solo por detrás del italiano Alberto Scari que en la temporada 1952 se llevó 6 de las 8 competencias de ese calendario lo que supone un total de un 75% y bueno, los números del piloto neerlandés oriundo de Hassel Bélgica sumaron de manera vertiginosa en los dos recientes años y el ya bicampeo mundial ya tiene 34 triunfos acercándose a los 41 de Ayrton Senna y teniendo por delante a Alain Pro, Sebastián Betel y Michael Schumacher y aún muy lejano Luis Hamilton con 103 triunfos y bueno, en podio ya acumula 76 el octavo global teniendo en cuenta teniendo por delante los 80 de Ayrton Senna y los 98 de Fernando Alonso Verstappen se acerca peligrosamente a la cifra del 50% de la presencia en el podio nada desteñable para un piloto holandés que empezó extremadamente bastante joven sobre un coche escudría toro roso lo que es hoy en día escudría el Fatauri y que se comió algún año en Red Bull Racing no tanto competitivos pero sí poco fiable aparte de eso si Red Bull Racing lograra una victoria a las dos competencias restantes de la actual temporada significaría igualar el récord de 11 triunfos consecutivos que logró el equipo McLaren en 1988 así como superar las tres rachas de 10 triunfos que se anotó Mercedes-Benz durante la reciente era híbrida así como la de escudría Ferrari en el año 2002 lo que sí no podrá alcanzar el equipo de las bebidas energéticas solo 19 triunfos de 21 posibles que se llevó el equipo Mercedes-Benz en la temporada 1016 cuya temporada fue ganada por el germano Fines Nico Rosferi bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao pues, chao